Comencemos con las características de la empacadora. Es una unidad integrada con una cámara de compactación, empacadora, dos sistemas de energía hidráulica y un remolque para el transporte en la carretera y en otros terrenos. La cámara de compactación o empacadora siempre está unida al remolque y solo se quita cuando se realiza una limpieza profunda. Para usar la empacadora, la cámara de compactación y todo el espacio sobre ella deben llenarse de plástico hasta el tope. El plástico se compacta bajando la prensa o émbolo de compactación. La prensa y otras partes móviles funcionan con energía hidráulica. Un motor honda a gasolina activa la bomba hidráulica, que lleva fluido hidráulico por mangueras de acero desde un tanque de 50 galones hasta la caja de control, donde tres palancas regulan el ingreso de fluido hidráulico en las partes móviles. La palanca de la izquierda controla la prensa. La palanca del medio controla cuando se abren y se cierran los tres pestillos de la puerta. Y la palanca de la derecha controla los cuatro soportes en la base de la cámara de compactación. Cuando estos soportes se elevan, el paquete de plástico listo y embalado es expulsado. La caja de control también tiene un indicador de presión hidráulica y un interruptor de apagado de emergencia. Al presionar el botón de apagado de emergencia, el motor y la bomba hidráulica se apagan de inmediato y todas las partes móviles se detienen. Esto es muy práctico si surge un problema. Sin embargo, es difícil saber si el botón está apretado. Si el motor hace ruido pero no arranca, debe verificarse el botón. El divisor de flujo hidráulico es el bloque de aluminio redondeado montado a la derecha de la caja de control. Asegura que la misma cantidad de fluido hidráulico ingrese en cada uno de los cilindros que controlan el movimiento de la prensa. Y luego se encuentra la válvula automática de retención, un dispositivo de seguridad que se activa si se produce un problema hidráulico. Es una pequeña caja de aluminio en la base del cilindro rojo, debajo de los mandos, y se activa para evitar que los pistones y la prensa caigan si la presión desciende abruptamente. La base del remolque se sube para transportar la empacadora y se baja para cargarla más fácilmente. Para subir y bajar la base del remolque, existe un segundo sistema hidráulico, más pequeño, que funciona independientemente. Este sistema hidráulico menor tiene una bomba, una batería y un dispositivo de control portátil que se encuentran a la derecha de la caja de almacenamiento ubicada al frente del remolque, cerca de la linga que une el remolque al vehículo remolcador. La batería del sistema hidráulico del remolque se carga a través del vehículo remolcador. Si el remolque no recorrió una gran distancia desde la última vez que se usó la batería, puede que su carga no sea suficiente. Para subir y bajar la base del remolque cuando sea necesario, existe un cargador de mantenimiento en el compartimento hidráulico de la caja de almacenamiento. Si la empacadora no se moverá ni usará por varios días, sobre todo en clima frío, el cargador puede enchufarse a un tomacorriente de 110 voltios para que la batería quede cargada. Si la batería se agota, puede requerir varios días de carga para recuperar un voltaje suficiente. Si la empacadora se necesita con urgencia, pueden usarse cables pasacorriente para conectar las dos baterías o la batería del sistema hidráulico a otro vehículo. Los cables deben enchufarse a ambas baterías mientras se mueve la base del remolque. El lado derecho de la caja de almacenamiento solo debe contener los componentes del sistema hidráulico y no las herramientas, ya que éstas podrían provocar daños o consumir la batería. Sin embargo, el lado izquierdo de la caja sí es para guardar herramientas. Antes de transportar la empacadora, verifique la lista de equipos, herramientas y suministros. La tapa de la caja de herramientas tiene una copia plastificada de la lista. Use un marcador especial de grafito para tachar los ítems de la lista antes de trasladar la empacadora. Los usuarios también deben firmar una copia de la lista de suministros al recibir y al devolver la empacadora. Los contenidos de la caja de almacenamiento son valiosos, por lo que ésta debe cerrarse con el candado resistente a la intemperie, que tiene combinación y llave de emergencia. El encargado de la empacadora tiene una copia de la llave y el personal del RAP tiene otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!